Un buen día para todos nuestros amables oyentes donde quiera que se encuentren Yo soy Sebaot, Dios de los ejércitos, Dios de las huestes, el gran guerrero Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, en adelante David le contestó Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel A los que has desafiado Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos La batalla es de nuestro Dios Él pelea por cada uno de nosotros Ángeles acampan alrededor de su pueblo y los defienden No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu El cual combatimos toda fuerza de maldad Y todo lo que se opone en tu camino, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo, en tu nación Todo lo que esté sucediendo Recuerda y levanta tu bandera Sebaot, Dios de los ejércitos El Dios que todo lo puede Nadie lo puede vencer Él es el invencible El gran yo soy, el todopoderoso Y Él derriba y destruye todo lo que no es de Él Y todo lo que está contra sus hijos Por eso hoy te invito para que cortemos la cabeza de esos gigantes Esos gigantes que se han puesto en tu camino Vamos a derribarlos por la sangre del Cordero de Dios Señor, en el nombre de Jesucristo En el nombre de Sebaot, Dios de los ejércitos Nos levantamos como tu pueblo este día viernes Declarando tu victoria, tu poder, tu unción Derribamos toda fortaleza del enemigo Que se ha levantado todo gigante en contra de tu pueblo Ahora mismo cae por la sangre del Cordero de Dios Toda hueste de maldad es derribada por la sangre de Cristo Tu Espíritu de Dios, sopla tu viento y tu aliento Derriba toda oposición del enemigo contra tu pueblo en esta hora Porque la batalla es nuestra, Señor Somos más que victoriosos en Cristo Jesús Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece En el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaramos un fin de semana súper bendecido Llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios Amén Un feliz viernes